¿Cómo están? Bien. Somos los que quedamos rezagados aquí en Santiago, porque todos se fueron de vacaciones. Pero ¿cuántos están felices de que no hay autos en Santiago? Bien. Así que es un gusto estar junto con ustedes. Estoy muy contenta de poder compartir la palabra el día de hoy. Y me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar qué es lo que tienes para nosotros en este día. Señor, predisponemos nuestro corazón para que tú nos hables y para que tú nos ministres el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el día de hoy vamos a comenzar la palabra en Génesis 22. Génesis 22. Vamos a poner un poquito de contexto. ¿Cuántos conocen a Abraham? Todos conocemos a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Y estaba Abraham en su vida, haciéndola cotidiana, y dice que de repente se le aparece Dios, ¿verdad? Se le revela un Dios que él no conoce, no era el Dios de sus padres, no tenía ningún antecedente, pero se le revela este Dios omnipotente, y le comienza a dar una palabra y una promesa, no solamente para él, sino para su familia, y todo lo que él iba a hacer con él de forma así extraordinaria, ¿verdad? Y le dice, de ti, de tu descendencia, saldrán naciones, de tus simientes serás bendecido, todas las naciones de la tierra, y le dice, mira las estrellas, mira la arena, cuéntalas, porque así va a ser tu descendencia. Y es algo así como impresionante, pero ¿qué pasa? Él ya era mayor de edad, Sara, su esposa, era mayor de edad, ella era estéril, no habían podido tener hijos, y en esa época el tener hijos simbolizaba la continuación de tu legado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de repente viene esta gran palabra, pero no hay hijos, y así como, bueno, señor, sí, yo te creo, yo te creo, Abraham, Sara le costó un poquito más, ¿verdad? Y tardó 20 años, imagínense, 20 años desde que se le aparece Jehová a Abraham para que Sara quede embarazada, 20 años. ¿Cuántos ya al primer mes ya hubieran dicho, no, eso no fue para mí, me lo imaginé, quizá no era así, pero Abraham se mantuvo firme, creyéndole a Dios. Y entonces, nace este hijo, ¿verdad? Nace Isaac, el hijo de la promesa, todos son felices, están contentos, crece, y la historia que vamos a leer el día de hoy está situada, Isaac tiene aproximadamente unos 37 años, porque muchas veces uno, como dice la Biblia, y el muchacho, 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 pero no era tan muchacho que, digamos, ya tenía 37, 37 años cuando pasa esto. Y empieza, ese es el contexto de la historia, de lo que está pasando. Y en Génesis 22 comienza diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y quiero detenerme en esta parte, en este principio en donde dice, probó Dios a Abraham. Muchas veces estamos pasando circunstancias en nuestra vida y se las atribuimos al enemigo, ¿verdad? Como que de repente le damos demasiado crédito al enemigo de lo que nos está pasando en nuestra vida y no nos damos cuenta que es Dios probando nuestro carácter, Dios probando nuestra fidelidad, Dios probando nuestra fe, nuestro ver qué hacemos en medio de la tormenta. Y esto es lo que comienza a pasar con Abraham. Dice que Dios probó a Abraham. Y probar significa, dice que es refinar. ¿Para qué uno refina algo? Para sacar lo mejor, ¿verdad? Para sacar todas las impurezas, sacar aquellas cosas que quizá están estorbando en el camino. Y de esa misma forma, Dios el día de hoy, yo no sé cuál es tu circunstancia, tú no sabes cuál es mi circunstancia, pero Dios conoce cuál es tu circunstancia. Y déjame decirte, el Señor te está refinando. El Señor está sacando todas esas cosas que se están interponiendo entre que puedas alcanzar la promesa que el Señor tiene para ti. Y dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, M aquí. ¿Qué le dijo? M aquí. Nosotros así como, Señor, a ver, depende. Primero dime qué es lo que quieres de mí y después veo si M aquí o vuelve más tarde. Pero Abraham que dijo, Señor, M aquí, aquí estoy. Y él le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriah. Moriah me gusta porque cuando busqué el significado, significa Jehová ve. Eso significa Moriah. Entonces, primero que nada, ¿qué está pasando? Dios lo llama a Abraham y lo está probando, ¿verdad? Le dice, a ver, Abraham, vamos a ver cómo te va en el examen. Y dice, a ver, vamos a ir al monte Moriah en donde Jehová está viendo. Hay muchos de nosotros que el día de hoy estamos en nuestro monte Moriah en donde Jehová está viendo cómo reaccionamos, cómo obedecemos, cómo respondemos frente a la circunstancia. Y dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, tomó su asno, tomó sus siervos, tomó a su hijo Isaac, agarraron todas las cosas que necesitaban tomar y partieron, ¿verdad? Se fueron hacia donde el Señor los había llamado y dice que cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y eso es lo que me encanta de Abraham. Abraham no pedía razones, Abraham no pedía, pero Señor, ¿para qué? ¿Por qué tengo que tomar a mi único hijo? Y que más encima dice al cual tú amas. O sea, el Señor sabía lo que significaba Isaac para él. Era el hijo de la promesa. Y como que uno diría, Señor, es que no tiene sentido lo que me estás pidiendo. Porque tú me hablaste de esta gran promesa de mi descendencia y tengo uno porque tenía un solo hijo al cual yo amo. y ahora me estás pidiendo que lo entreguen en el holocausto. Es como que no tiene mucho sentido. No sé, quizá a nosotros nos ha pasado que el Señor nos ha pedido cosas y no entendemos. Y así como ya, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo, Señor, que tú me estás diciendo esto? Cuando el Señor te está diciendo, ve. Ve, porque yo voy a ver cómo tú reaccionas, cómo tú te mueves, cómo tú no te pones a preguntar razones. Y sobre todo las mujeres somos buenas para pedir razones, ¿verdad? Y porque queremos entenderlo, queremos comprender cada paso. Ya, Señor, entonces yo voy a ir a Moriá, tengo que entregar a mi hijo, pero ¿y por qué tengo que entregarlo? Y el Señor no nos llama a que entendamos. El Señor en esta mañana viene a decirte, oye, lo que te estoy pidiendo, tú no tienes que entenderlo, tú tienes que entregármelo. Y cuando tú me lo entregues, es ahí donde yo me voy a mover. ¿Amén? Entonces, en el versículo cuatro, dice, el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo creo que ahí se le ha de haber apretado la guata, ¿verdad? Porque ya llegó al lugar, dice que caminaron tres días, en donde yo creo que él estaba batallando porque no le había dicho a nadie lo que Dios le había dicho. No le había explicado a su esposa porque su esposa claramente no lo hubiera dejado ir. No le dijo nada a los sirvientes, a los siervos, porque eran siervos. Y a Isaac, yo creo que hasta ese momento todavía, claro, todavía no le había dicho nada por lo que después podemos seguir leyendo que le pregunta. Entonces, él hasta ese momento está cargando con un peso que solamente él conoce. Muchos de nosotros estamos cargando con un peso que nadie más comprende, que nadie más entiende lo que está pasando más que tú y Dios. Pero déjame decirte, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo y no solamente Dios está contigo, Dios te está viendo y Dios está viendo cómo reaccionamos y llega a ese lugar y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, volveremos a vosotros. ¿Cuándo qué? No iban a volver. No iban a ir a adorar y a volver, sino que iba a volver él solo. Pero la instrucción era que el hijo tenía que morir. Pero ¿qué es lo que me encanta de Abraham? Abraham nunca pierde la fe. Abraham siempre declara las cosas, no desde lo que ve, no desde la circunstancia, sino de lo que él espera que suceda. ¿Cuántos de nosotros estamos hablando con fe? Muchas veces es más fácil hablar desde lo que se ve que desde lo que esperamos ver. Y ahí es cuando muchas veces fallamos. No, es que está difícil, no es que la circunstancia, el país está terrible, es que yo no sé cómo voy a salir porque el diagnóstico es malo, muy malo. Y empezamos a hablar desde lo que vemos en lo natural y no desde lo que Dios quiere que hablemos con nuestros ojos de fe. Y Abraham dice, iremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Necesitamos cambiar nuestra forma de hablar, necesitamos cambiar nuestra forma de expresarnos día a día. Somos personas muy negativas, somos personas en donde nos encanta quejarnos de las circunstancias, digo, nos encanta porque también yo me meto en el paquete, nos encanta quejarnos de lo que está pasando sin creer y sin ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere que aprendamos, qué es lo que Dios quiere refinar en nuestra vida para que podamos alcanzar la próxima etapa y que podamos alcanzar lo que el Señor quiere entregarnos. ¿Cuántos saben que si Dios nos entregara las cosas sin refinarnos nos haría un mal? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro carácter no ha sido tratado, nuestro carácter no ha sido formado, por consiguiente no vamos a poder sostener en el tiempo lo que Dios nos entrega a causa de nuestro carácter. Dios te ha metido en medio de esta prueba para refinarte, para que puedas aprender y yo siempre digo y el tiempo en que uno va a pasar esa prueba depende de uno, depende de uno mismo. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en darte cuenta que esa actitud hay que cambiarla? Que esa forma de hablar hay que cambiarla, que esa falta de fe hay que cambiarla. Yo siempre digo el pueblo de Israel estuvo cuarenta años en el desierto porque quisieron estar cuarenta años en el desierto a causa de su murmuración, a causa de su mentalidad de esclavos, a causa de que no podían comprender lo que el Señor quería entregarles. Un recorrido que tardaba dos semanas, dos semanas en lo que tardaba. Estuvieron cuarenta años a causa de su carácter. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres estar tú siendo probado? ¿Cuánto tiempo quieres tú estar en el desierto, estar caminando desde tu casa hasta Moriah? Por ejemplo, Abraham estuvo tres días y yo creo que esos tres días fue el Señor tratar con su carácter, tratar con el Señor, no lo entiendo, yo no sé cómo lo vas a hacer pero yo no quiero que mi hijo se muera. Y estamos en medio de la circunstancia a causa de que no cambiamos, a causa de que no cedemos, a causa de que seguimos viendo las cosas de acuerdo a nuestra vista natural cuando el Señor quiere refinarte el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que uno necesita a la hora de llegar al monte o para poder llegar al monte? Necesitamos tener fe. ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cada uno de los que están aquí, su fe está siendo incrementada en este momento? ¿Por qué? Porque Dios te está hablando a través de su palabra y eso está haciendo que tu fe crezca en donde tu problema, tu circunstancia comienza a hacerse más chico y donde tu fe comienza a incrementar. ¿Cuántos quieren que su fe incremente el día de hoy? Amén. Y dice, Abraham confía y declara que adorarán y volverán. En Santiago 2, 20, 23, dice, ¿Más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí yo veo dos cosas, fe y obras, fe y obras. Porque uno puede decir, no es que yo tengo fe, pero tus obras no se ajustan a la fe que dices tener. Y tus obras no hablan de acuerdo a la fe que dices tener. Van de la mano fe y obras, fe y obras. Y me gusta esta oración dice, las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas sacan a luz la verdadera medida de fe que tenemos y no la fe percibida, o sea, la que creemos tener. ¿Para qué vienen las circunstancias difíciles? Viene Dios a probarnos, ¿verdad? Viene Dios a refinarnos, pero viene a decir, a ver, tú dices tener fe, vamos a ver realmente cuál es tu medida de fe. y ahí es cuando sale la verdadera fe que tenemos y no la percibida, o sea, la que creemos tener. Porque todos decimos, Dios provee, Dios provee, Dios es fiel, Dios es fiel, pero cuando se levantan las circunstancias, que decimos, ¡ay! ¡Está todo terrible! Entonces, ¿qué? No es la fe que tenemos realmente con la fe percibida. Y ahí esa es la que realmente vale. La verdadera fe. ¿Cuál es la fe que tú tienes cuando las circunstancias se ponen difíciles? ¿Cuál es la fe? ¿En qué tienes fe cuando los problemas se levantan, cuando las deudas comienzan a aparecer, cuando las circunstancias, el diagnóstico se pone difícil ¿en qué está tu fe basada? ¿En lo que creías tener de una fe teórica o lo que realmente tú crees decir que tienes? Y ahí es cuando nuestra fe comienza a ser probada y en donde tenemos que entender que la fe viene por el oír la palabra y por eso la importancia de venir a la iglesia y de venir y decir Señor, aquí estoy, no importa que también me esté yendo en la vida, Señor, yo necesito escuchar tu palabra, yo necesito que mi fe Señor pueda incrementar día a día porque déjenme decirle las cosas no se ponen más fácil a medida que uno va avanzando en la vida, a medida que uno va conquistando, vienen nuevos gigantes, vienen nuevas circunstancias, vienen nuevas pruebas que uno tiene que conquistar y si tu fe no va creciendo a medida de las cosas que van aumentando es donde tú te vas a quedar estancado y donde no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti, ¿cuántos saben que hay una tierra prometida de parte de Dios para ti? todos los que estamos aquí tenemos una palabra, una promesa de parte de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, ¿verdad? Pero entre que alcancemos eso y en donde estamos nosotros, ¿cuántos saben que nuestras acciones tienen que estar basadas en nuestra fe y no en lo que se está moviendo alrededor? El día de hoy el Señor viene a decirte no bases tu fe en lo que tú ves, basa tu fe en lo que mi palabra habla de la circunstancia en lo que mi palabra habla sobre este gigante y que dice su palabra, oye, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? No hay quien se pueda levantar en contra tuyo. Pero a veces es más fácil ver los que no están contigo, ver los que están en contra tuyo, ¿verdad? Así como estaba el profeta con su criado y el criado estaba vuelto loco, nos van a matar a todos, un ejército está en contra de nosotros y el profeta lo miraba con cara de, ¿qué te pasa? O sea, cálmate, al haraco, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo? Si mira todos los que están en contra de nosotros y el profeta estaba tranquilo, ¿por qué? Porque su fe no era la misma que la del criado y el profeta que dice, Señor, por favor, ábrele los ojos para que vea, ¿verdad? y dice que el Señor abrió sus ojos y ¿qué pasó? Que había todo un ejército de ángeles que estaban con ellos y ahí el criado dijo, ¡ah! Con razón, estás tan tranquilo, pero necesitamos entender que ese Dios que estuvo con esos dos hombres, con ese profeta cuando se levantó este ejército es el mismo Dios que está contigo, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana seguirá siendo el mismo, yo veo el sol día a día como sale a la misma hora, como está en los cielos, como las aves están vestidas, ¿verdad? y están alimentadas por el Señor, como no hay un cometa que viene de repente en contra de nosotros, ¿por qué? Porque Dios está en control, Dios es fiel, pero muchas veces nos olvidamos quién es nuestro Dios, el autor de los cielos, el creador de la tierra, de todo lo que hay, oigan, si nos posicionamos desde nuestro lugar de hijos y entendemos quién es nuestro Padre, quién es el que está encargado, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos guarda, quién es el que nos protege, quién es el que pelea por nosotros, desde esa posición donde podemos decir como el criado, Señor, ahora yo entiendo que tú estás con nosotros y que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, ese es tu Dios, ese es nuestro Dios, donde Dios no te deja, quizá has sentido que Dios te dejó, Dios no te dejó, Dios está viendo, Dios está viendo cómo reaccionas, Dios está viendo cómo hablas, Dios está viendo cómo actúas, lo que decía, fe y acciones van de la mano, las dos cosas no puede ir una sin la otra, ¿por qué? Porque de acuerdo a nuestra fe es cómo vamos a actuar y de acuerdo a cómo actuamos, nuestra fe se va a manifestar, fe más acciones, Dios proveerá y dice que, sigamos, en versículo 11, no, vamos al 7, entonces habló Isaac Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí fuego y la leña, más dónde está el cordero para el holocausto, ya empezó a darse cuenta que había algo raro, dijo, a ver, tenemos leña, tenemos fuego, pero dónde está el carnero, y así estamos a veces, ¿verdad? en donde Dios, tú me dijiste que hicieron sacrificio, pero, ¿dónde está el carnero? y no nos damos cuenta que Dios nos está pidiendo aquello que más amamos para entregárselo, Dios te está pidiendo tu Isaac, Dios está pidiendo que entregues aquello que más ama, no porque es un Dios malo, no porque no quiere que tú seas feliz, sino porque Él tiene tanto más para entregarte, tantas más bendiciones, dice que toda buena dádiva proviene de Él, todo lo bueno que tú tienes, todas las bendiciones con las que tú experimentas cada día, cada una de ellas provienen de Dios, y ahí Isaac dice, ¿dónde está el cordero? y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y volvemos a ver la fe, el declarar lo que no se ve como si fuese, y decir, ok, no hay cordero, pero Dios lo va a proveer, sé que sé que Dios me va a proveer, sé que sé que Dios es justo para darme aquello que me falta y el día de hoy tienes que saber que Dios es fiel, Dios es el que te va a proveer cada una de tus necesidades, Dios te lo va a proveer, y dice, e iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ya llegó el momento y dice y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña es lo que estábamos hablando él no era un niño pequeño, él ya tenía 37 años, Abraham era grande entonces él no podría haber luchado contra su hijo para haberlo hecho en su contra, tuvo que haber hablado con él y tuvo que haberle dicho, hijo, tú eres el cordero, hijo, el señor me habló hace tres días y me dijo que necesitaba entregarte en holocausto ahora yo me pongo en el lugar de Isaac que increíble que Isaac permitiera que su papá lo atara porque si estuviéramos nosotros en el lugar de Isaac no, ándate cabrito uno sale corriendo verdad no, yo no sé que estás escuchando pero esas voces no, 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 y muchas veces somos así en donde nos habla Dios y no, 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 eso no es de Dios eso no es de Dios eso no puede ser así yo creo que estás equivocado pero Isaac había visto como su padre había sido fiel día a día yo creo que todos los días Abraham le contaba a Isaac oye tu mamá y yo éramos estériles no podíamos tener hijos y Dios se me apareció y yo creo que le contaba día a día la historia de como Dios había hablado sobre su vida en donde Isaac también había formado en donde no era solamente el Dios de su padre sino que también era su Dios y al punto de que si Dios le estaba pidiendo entregar su vida él estuvo dispuesto a que lo atara a su padre para ser ofrecido en holocausto y llega a este punto en donde quizá está Abraham viviendo el momento más difícil que le había tocado no con sus enemigos no con contra el faraón no contra personas poderosas sino el momento de tengo que entregar a mi hijo tengo que matar a mi hijo el momento más oscuro en donde dice que ya tenía el cuchillo en su en su cuello para degollarlo o sea ya estaba a punto de matarlo y él seguía creyendo y él a pesar de eso él se mantuvo firme él se mantuvo fiel él dijo Dios yo no lo entiendo no lo comprendo pero te obedezco yo no sé por qué tú me estás pidiendo esto ni lo tengo que entender porque porque tú eres Dios y tú eres más grande y hay cosas que mi mente humana tan limitada no va a poder entenderlo pero yo decido creerte y Dios viene a decirnos no intentes entender el por qué te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo solamente obedece y y entonces en el versículo doce once dice no vamos al diez y versículo diez y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces entonces gracias Señor por ese entonces verdad el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió M aquí yo creo que ahí fue fácil el M aquí aquí estoy verdad y dice no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu tu hijo único tu único hijo que increíble porque justo Dios llega en el momento justo Dios llega no llega ni un minuto antes ni un minuto después te imaginas Abraham Abraham ya lo había matado no no Dios llega en el momento justo Dios se manifiesta en el momento justo si estás si estás viviendo tu momento más oscuro Dios está a punto de manifestarse si estás viviendo un momento en donde no hay salida donde humanamente no hay salida ese es el momento en donde Dios se va a manifestar porque porque ahí es donde dice Dios ahora entendiste que ya no lo puedes hacer tú sino que tiene que ser solamente a través de un milagro y ahí es cuando Dios llega y Dios provee de un cordero verdad dice entonces alzó Abraham sus ojos en el trece y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Jehová jire Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto Jehová jire significa Dios proveerá significa el que ve y significa el que se hace cargo ese es tu Dios Jehová jire el que provee el que ve y el que se hace cargo Dios no está indiferente ante tu circunstancia Dios no está indiferente ante lo que tú estás viviendo Dios te está viendo Dios te está viendo Dios te va a proveer y Dios se va a hacer cargo que increíble que maravilloso el entender que Dios es el que se hace cargo Dios es el que nos provee cada una de nuestras necesidades cada una de nuestras circunstancias Dios es el que provee hay un versículo en Mateo 6 25 que dice por eso les digo bueno empieza el título dice de nada sirve preocuparse cuantos viven preocupados por alguna situación circunstancia todos tenemos preocupaciones verdad y el que no tiene preocupación por favor le aconsejo que se muera porque quizá mañana viene una preocupación porque todos vivimos en un mundo en donde las preocupaciones son cosas del día a día y el título de este versículo dice de nada sirve preocuparse y uno así como pucha he perdido toda mi vida preocupándome y ahora me dicen de nada sirve preocuparse dice por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas quien de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida por más que te preocupes tus días ya están contados Dios sabe cada uno de tus días no te preocupes por el futuro Dios tiene el control y dice ¿y por qué se preocupan por la ropa? observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe y ahí volvemos a la fe gente de poca fe Dios no hará mucho más con ustedes así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque Dios es el que está en control Dios es el que provee Jehová el que provee el que ve y el que se hace cargo quizá nuestras circunstancias nos han preocupado en donde perdemos el enfoque de quien es nuestro Dios que es lo que Dios es capaz de hacer si Dios fue capaz de sacar agua de una roca si Dios fue capaz de alimentar cuarenta años a una a su pueblo que eran como dos millones de personas día y noche día y noche alimentarlos por cuarenta años en donde nunca estuvo la sombra de día y donde estaba esa llama de noche ese es tu Dios que no hay nada imposible para él el que proveyó camino cuando venían todos los egipcios en contra de ellos a matarlos donde abrió el mar rojo y les proveyó camino seco para que pudieran caminar ese es tu Dios que está contigo que se levanta aquí yo venía en la mañana y veía los pajaritos que estaban todos comiendo y me acordaba de este versículo y decía Señor todos los días tú eres fiel para alimentar a los pájaros como no vas a ser tú fiel conmigo gracias Señor gracias Señor porque tú no eres indiferente hacia mí sino que tú ves cada cosa que necesito y Él te lo va a dar en Efesios 3 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros Dios es mucho más poderoso de darnos de cómo nosotros pensamos que Él nos va a proveer y a veces nos ponemos en esa situación verdad en donde Señor mira quizá tú puedes proveerme por esta forma o por aquella forma cuando Dios tiene millones de formas para poder sacarte de la situación en la que estás y proveerte aquello que tú necesitas Dios Dios es mucho más grande y nuestro error ha sido limitarlo encapsularlo en nuestra mente humana que no entendemos la grandeza dice que que su persona que Él habita en la eternidad ¿saben lo que si el tamaño que significa que Él habita en la eternidad su persona llena la eternidad o sea no tiene principio no tiene fin y qué pasa nuestro problema que es diminuto cuando uno lo pone en perspectiva de parte de Dios nos viene y nos atormenta y nos quita del enfoque de quien es Dios dice su palabra no pongan sus ojos en las cosas de esta tierra sino que fijemos nuestra mirada en el cielo en quien es Dios y volver a decirle Señor yo no sé cómo tú lo vas a hacer Señor pero yo sé que sé que tú eres mi proveedor tú eres Jehová Jireh tú eres el que no se mantiene indiferente ante mi circunstancia y saben que me encanta de Abraham que Abraham recibe el cordero y no se llevó el cordero y volvió con su hijo y dijo ah mira entramos un cordero vámonos muchas veces Dios viene a nuestro alcance y nos provee y nos olvidamos de qué fue lo que nos dijo que hiciéramos y después la palabra y las promesas que Dios tiene sobre nuestra vida no se cumplen ¿por qué? porque no obedecemos a lo que Dios nos dijo Dios le dijo Abraham ve y ofrece holocausto y Dios le provee un cordero y dice que Abraham ofreció el cordero hay muchas veces que Dios te mandó a hacer algo Dios te proveyó pero nos quedamos ahí ah no es que no creo que era eso no no creo que me lo imaginé y no llevamos a cabo lo que Dios nos dice pero dice que Abraham él fue y ofreció el cordero y dice que una vez que él ofreció el cordero en el versículo en el versículo 15 dice y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez volvió a manifestarse Dios con él primero le proveyó Abraham obedeció lo que tenía que hacer y viene una segunda vez que Dios le habla y le vuelve a decir y dice por segunda vez desde el cielo y le dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz el Señor viene a decirte yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar una vez que tú salgas del monte Moriá de la prueba donde Dios te está refinando donde tu carácter está siendo tratado donde tu fe está siendo incrementada dice el Señor yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar y no solamente a ti sino que a tu descendencia también la va a alcanzar por cuanto tú obedeciste por cuanto tú me hiciste caso en medio de la circunstancia en medio del problema en medio de la tormenta en donde no podías ver nada más tú seguiste siendo fiel yo te voy a bendecir yo te voy a multiplicar a ti y a tu descendencia ese es el Dios al cual servimos en donde Dios ve donde Dios provee y donde Dios toma el control amén cuando yo era chica yo creo que muchos de ustedes no tienen por qué saberlo pero yo nací con una condición que se llama tetralogía de falot en donde mi corazón tenía tres soplos tenía una vena más chica de lo que tenía que ser tenía conectado el ventrículo izquierdo con el derecho entonces la sangre oxigenada se mezclaba era un desastre era un desastre mi corazón en resumen entonces mis papás cuando se enteraron de que tenía esta situación dijeron ok hay que llevarlo con un especialista mis papás vivían en México yo soy mexicana vivíamos en México y fueron a Estados Unidos para buscar el mejor especialista en tetralogía de falot llegaron a Estados Unidos y le dijeron qué hacen aquí si en la Ciudad de México tienen al mejor especialista de tetralogía de falot entonces mis papás vivían en Cabo San Lucas que era un pueblito de 10 mil personas súper chico en ese momento y viajaron a la capital y se encontraron con el doctor el doctor les dijo ya si voy a hacer esta que era una operación a corazón abierto todo lo que implicaba los riesgos de la operación y le dicen ya pero usted necesita eran como 20 mil dólares lo que costaba la operación en esos años como 16 millones de pesos chilenos en el 84 le estoy hablando entonces mis papás se volvieron le dijeron tiene que ser como de aquí a unos 6 meses la operación para darle más de que pueda crecer ella un poco más y que pueda aguantar la operación entonces llegó ese momento en donde a causa de que la sangre oxigenada se mezclaba con la no oxigenada yo me desmayaba me ponía azul entera que se llaman los blue babies los bebés azules por el color que se pone por la sangre que está mal y ya cuando los desmayos eran súper seguidos ahí dijeron ok ahora tenemos que operar entonces mi papá me mandó a mí con mi mamá antes que me fuera a la Ciudad de México y me cuenta mi papá que él iba en el taxi y no tenía ni un peso para la operación no tenía nada entonces un amigo le dice yo te voy a llevar al aeropuerto Jorge yo te llevo al aeropuerto y cuando iban en el aeropuerto esta persona le dice toma Jorge aquí hay dos cheques en blanco uno para que lo llenes cuando entren al hospital y otro para cuando salgan del hospital y le dijo no importa la cantidad que tú tengas que llenar tú llénalos tú llénalos porque es el Señor el que está proveyendo Dios no se mantiene indiferente a tu problema Dios sabe lo que tú estás atravesando Dios sabe lo que tú necesitas Dios sabe lo difícil que es el estar en el monte de Moria es tu único hijo es tu único hijo y el Señor te lo está pidiendo pero el Señor el creador de los cielos está contigo vamos a ponernos de pie este día y ahí donde estás comienza a identificar cuál es tu Moria cuál es la circunstancia que tú estás viviendo qué es lo que tú estás atravesando en este día cuáles son los gigantes que tú tienes que conquistar y comienza a declarar en fe Señor yo sé que tú estás conmigo Señor yo sé que tú lo harás el Señor el día de hoy quiere presentarse a ti como Jehová Jire quizá lo has conocido como Abba Padre como Jehová Nisi Jehová es mi estandarte quizá lo has conocido como Jehová tu Salvador pero quizá en el área de de Jehová tu proveedor no lo has experimentado y el día de hoy tú necesitas conocer esa faceta del Señor y ahí donde estás cierra tus ojos levanta tus manos y dile Jehová necesito conocerte Jehová el que provee Jehová el que ve Jehová el que se hace cargo Señor hazte cargo de mi situación Jehová hazte cargo de mi situación Jehová provee cada cosa Señor que yo necesito dile perdóname Señor si te he limitado perdóname Señor si te he encapsulado en una casilla Señor te pido perdón si mi fe me ha te ha limitado en este día Señor pero el día de hoy al escuchar la palabra Señor mi fe es incrementada y dile yo decido creerte el día de hoy yo decido Señor ir en pos de memoria ir en pos de aquello que tú me estás mandando entregar dile Señor perdóname si no te he entregado aquello que tú me has estado pidiendo entregarte el día de hoy Señor te pido perdón Señor si te he desobedecido el día de hoy decido obedecerte Señor decido hacerte caso Señor y te entrego aquello que tú me estás pidiendo Señor yo no lo entiendo pero te obedezco te obedezco Señor y yo sé que en el camino tú me vas a proveer cada cosa que necesita y tú me vas a proveer mucho más abundante de lo que yo espero Señor y dile gracias Señor gracias Señor porque tú estás conmigo porque tú eres fiel porque tú permaneces fiel hoy mañana y siempre tú seguirás siendo fiel comienza a declarar y decir Señor gracias porque tú me sustentas gracias Señor comienza a declarar así como Abraham declaró iremos y volveremos comienza a declarar sobre esa situación comienza a profetizar Señor yo te veré manifestado en esta circunstancia yo veré como tú abrirás puertas donde no hay puertas yo veré Señor que tú haces camino donde no hay camino gracias Señor porque los recursos están gracias Señor porque los tesoros escondidos están ahí Señor gracias Señor porque tú eres el que me provee tú eres el que ve y tú eres el que te haces cargo en el nombre de Jesús gracias Señor amén 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 gracias Señor te exaltamos y le te exaltamos Señor te exaltamos y te glorificamos gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor